Sería interesante que ellos sinceraran en realidad cuáles fueron las motivaciones que los llevaron a no honrar su palabra. No sirven las alianzas electorales cuando no hay un compromiso honesto con un programa de transformación. Lejos de apagar el fuego el día después del terremoto político que a la medianoche de este miércoles en las oficinas del CERVEL seguió el fracaso de una alianza entre el Partido Socialista, el Frente Amplio y el Partido Comunista. Se ha consolidado la única alianza que al parecer era posible, en la alianza con la ciudadanía y con el pueblo de Chile. Palabras este jueves de Daniel Jadue, quien junto a Gabriel Boric finalmente serán ahora los únicos candidatos de la oposición que se medirán en primarias legales el próximo 18 de julio. Esto es vergonzoso, nos parece lamentable. No se humilla al partido de Salvador Allende. Tras el fuerte desahogo de Paula Narváez contra el Frente Amplio, al que acusó de no dar garantías de gobernabilidad, casi todos los partidos de unidad constituyente rondaron el CERVEL cerca de la medianoche. Lo paradójico es que dijeron presente para decir que no participarían dejando solo al presidente del Partido Radical, que llegó a inscribirse para competir. El problema es que sería contra nadie. Porque el PPD ratificó que Muñoz no correría al igual que Narváez, que optó por un no para prepararse posiblemente para otro tipo de carrera. La próxima ocasión en que hay una instancia legal, participativa, masiva de pronunciamiento de la ciudadanía, es en el mes de noviembre. Así que ahí va a estar nuestro nombre y nuestras propuestas para que sea la ciudadanía la que juzgue. Pero si de quiebres y exclusiones se trata, la crisis es total entre los partidos referentes de la transición chilena. Parte de la ADC comenzando por su ex candidata presidencial, Jimena Rincón, está enfurecida con sus históricos socios del PS y el PPD, a quienes acusó con nombre y apellido de vetar su candidatura para virar totalmente a la izquierda de la oposición. El presidente del Partido Socialista, Álvaro Elizalde, llama a la presidenta del partido, Carmen Frey. Heraldo Muñoz llama a la presidenta del partido y le dicen que ellos no van a una primaria con la ADC si yo soy la candidata. Beto. Así se llama eso. Beto. Bullying. Pero no olvidemos que fue el propio presidente de la democracia cristiana hoy renunciado el que dijo que jamás participaría en una primaria en donde estuviera el Partido Comunista. Nosotros por el contrario siempre hemos dicho, unidad de todos. La fallida búsqueda de un nuevo domicilio político del PS rompió el histórico eje entre socialistas y demócrata cristianos. Tres décadas de una alianza que consiguió gobernar 24 años y que al romperse dejó en nada meses de conversaciones y amistosos acercamientos entre sus candidatas. Al final de los candidatos de la llamada unidad constituyente, se bajó Heraldo Muñoz, Jimena Rincón y Pablo Vidal. Sobreviven las candidaturas de Paula Narváez del PS, del radical Carlos Maldonado. Y la desespera ahora por la presidenta del Senado, Jasna Proboste. Podría surgir una primaria convencional entre ellos. Aquí lo más importante es pensar que tenemos que construir mayoría para gobernar Chile. Aquí el que cree que va a poder gobernar solo, está equivocado. Y por lo tanto tenemos una responsabilidad con el país y esa responsabilidad significa tener siempre todos los escenarios disponibles y a seguir conversando. Aquellos que quieren competir y durante estos meses estar preocupados de ese espacio, bueno, tienen el legítimo derecho de hacerlo. Nosotros estamos en una posición distinta, que es la posición de cómo servir mejor a Chile y a todos los chilenos y chilenas. Las posibilidades están sobre la mesa. Y esperar un tiempo para enfrentarse en una instancia convencional gana Adeptos. Semanas que le permitirían a Narváez posicionarse. Y a Proboste dar el sí que muchos dan por hecho. Por ahora el terremoto generó otras alternativas. Y el exfrenteamplista Jorge Charp prepara un movimiento del que podría surgir una nueva candidatura presidencial. Pretende reunir a la lista del pueblo independientes y movimientos sociales. Una persona joven, mujer, proveniente de luchas y movimientos sociales sería un tremendo perfil que podría expresar una amplia articulación de voluntades en torno a un proyecto de transformación. Una noche dramática para la unidad constituyente que rompió históricos ejes y finalmente acabó sin primarias legales. Las que sí inscribió el Partido Comunista y el Frente Amplio. Así se cerró en parte esta primera y traumática etapa en la oposición de cara a las elecciones presidenciales.